Seher y Yaman cierre. La pérdida de memoria de Seher es interminable. Además de la pérdida de memoria, la dura actitud de Seher hace las cosas aún más difíciles. Como todos los espectadores, estamos a favor de que este proceso termine. Es bastante molesto que Seher no pueda mejorar y siga regresando. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? La indecisión de Seher. Yaman está dispuesto a hacer cualquier cosa por Seher. También es muy atento a no lastimarla. Está esperando pacientemente a que pase la condición de Seher. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Seher. Seher, que estaba constantemente indeciso, primero quiso divorciarse. Ahora ha decidido poner fin a esto terminando la terapia. Estos estados de ánimo de Seher son bastante aburridos y molestos. Sin embargo, esto cambiará. Seher volverá a cambiar de opinión. Intentará acostarse con Yaman para recuperar la memoria. Aunque esta situación hace muy feliz a Yaman, lamentablemente esta felicidad no durará mucho. Se acercan días difíciles. El peligro sobre el que escribimos en nuestro resumen anterior aún continúa. Incluso si la memoria de Seher regresa, es un gran interrogante, ¿cuáles serán los primeros recuerdos que recordará? Por eso es bueno estar preparado para todas las posibilidades. Para Volkan. Por otro lado, el círculo se está estrechando. El volcán ha caído en un pantano tal que ya no es posible salir de él. Volkan, que cada vez daña a los demás para esconderse, se hunde cada vez más. Es solo cuestión de tiempo que Ali lo detecte y le revele la verdad. Con Volkan fuera del camino, Ali y Duygu respirarán aliviados. Seher sigue esforzándose por sanar con su reunión de psicóloga. El esfuerzo de Seher es admirable. Seher intenta conocer a Yaman y revivir su memoria haciéndole preguntas constantemente. La magnífica voz de Yaman Kirimli parece arrojar luz sobre el pasado. Sin embargo, el gran miedo de Yaman puede hacer que las cosas lleguen a un callejón sin salida. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El lado oscuro de Yaman. Quienes hayan leído nuestros resúmenes anteriores lo recordarán. Escribimos que la memoria de Seher puede regresar, pero primero recordará los malos momentos que vivió en el pasado. El gran miedo de Yaman nos mostró que podía suceder exactamente lo que predijimos. Yaman recuerda el mal que le hizo a Seher en el pasado, encerrarla en el almacén e incluso, si recordamos los primeros episodios, esos momentos aterradores en los que le ataba los pies con una cuerda. El dúo ha experimentado tanto buenos momentos como eventos difíciles y aterradores hasta ahora. Si la memoria de Seher comienza a recordar estos días aterradores, el trabajo de Yaman será muy, muy difícil. ¿Qué hará Yaman? De repente Seher puede sentir miedo de Yaman, a quien ve con buen corazón. Este miedo puede incluso hacer que Seher huya con Yusuf. Por eso Yaman necesita actuar con rapidez. De alguna manera debe explicarle los malos recuerdos del pasado a Seher y convencerla. Esta es una situación difícil de superar para Yaman. Sin embargo, Yaman de alguna manera logrará superar esta situación. Por otro lado, Duygu descubrió una verdad sobre Volkan. Se ha revelado la verdadera razón de las crisis nerviosas, los celos y muchas otras tonterías de Volkan. Volkan es psicológicamente problemático. Sabiendo este hecho, Duygu evalúa a Volkan y pronto comprenderá lo que puede hacer. Esta información que aprendió Duygu es una gran pista que puede revelar todos los hechos. Buenas noticias. La memoria de Seher está de vuelta. Los apasionantes episodios de la serie Emanet continúan a todo trapo. Seher, que no tiene lugar en su corazón, discute en el tráfico mientras se dirige a una entrevista con un psicólogo. Las cosas se complican cuando el psicólogo de la persona con la que Seher está discutiendo se marcha. Aunque al principio Seher no quiere encontrarse con el psicólogo, cambia de decisión para recuperar la memoria. Entonces, ¿la entrevista con el psicólogo funcionará para Seher? ¿Cuándo regresa la memoria de Seher? Los recuerdos de Seher están regresando. Seher y Yaman, que acuden al psicólogo después del controvertido viaje, se sorprenden al ver a la persona que tienen delante. Este es el hombre con el que pelearon. Aunque Seher quiere abandonar la clínica inmediatamente, abandona este pensamiento pensando racionalmente. Al hablar con el médico, Seher recibe importantes consejos de él. El médico dice que si quiere saber tu historia, deberías intentarlo. La primera tarea que le dieron a Seher es refrescar su memoria. Por ejemplo, tu persona favorita es Yaman, así que refresca tus recuerdos de él. Por ejemplo, ¿qué color le gusta a Yaman? ¿O cuál es tu comida favorita? Seher comienza a actuar según las recomendaciones del médico. Tiene curiosidad por todo como un niño curioso. La felicidad está regresando. Este estado de Seher será muy divertido y entretenido, así que nunca te pierdas estos episodios. Seher pensará al principio que el consejo del médico no está funcionando. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, sentirá que conoce mucha información sobre la que siente curiosidad. Este es un gran paso para Seher, y una gran prueba de que tu recuerdo llegará muy pronto. Por otro lado, Ali se está moviendo rápidamente para descubrir la verdad. Ali se da cuenta de que Duygu miente. En particular, puede que se trate de Yasemin, el falso juego de amor de Duygu. Mientras Ali aprende estos hechos, Volkan está muy preocupado. Volkan debe actuar rápidamente de alguna manera y despedir a Ali. Sin embargo, la acción precipitada de Volkan conducirá a su propia muerte. El momento del ajuste de cuentas para Volkan está muy, muy cerca. Seher está luchando por su amor. Seher, que decidió divorciarse, renunció a su decisión. En nuestros resúmenes anteriores, dijimos que Seher cambiaría esta decisión. De hecho, Seher renunció a su decisión de divorciarse y decidió pelear. Este es un gran paso importante para el amor de Yamán y Seher. El cambio de Seher. Una vez que Seher cambie su decisión, la veremos como una persona completamente diferente, más dispuesto, deseoso. Como en el pasado, esta actitud de Seher hará felices a todos, especialmente a Yamán. Por supuesto, su esfuerzo por recordar el pasado no será infructuoso. Seher se reunirá con los médicos. Intentará muchas cosas, pero estas no serán sus soluciones. La única solución de Seher es Yamán. Si recuerdas, llamamos la atención sobre un problema cuando Seher perdió la memoria por primera vez. Este problema fue que Seher pudo haber olvidado el pasado en su mente, pero nada se borró en su corazón. Seher se volverá a enamorar. Lo que sucede en el corazón de Seher arreglará todos los acontecimientos. En primer lugar, revelará nuevamente los sentimientos de Seher por Yamán. Cada día que pasa, Seher se dará cuenta de que está enamorada de Yamán y se apega a él. Este acercamiento entre los dos es la clave más importante para que Seher vuelva a ser la misma de antes. Si bien las cosas van bien para Seher y Yamán, las cosas no se están calmando en el otro lado. La búsqueda de la verdad por parte de Ali y Dujgu hace que Volkan entre en pánico y se enoje aún más. Volkan continúa haciendo todo el mal que puede para detener a Ali. También aclara las pruebas y los testigos presenciales para evitar que Ali encuentre las pistas. Volkan pensará que las cosas se han resuelto con sus acciones. Sin embargo, su complacencia le llevará a su fin. Muy pronto verá el verdadero rostro de Ali y Volkan. Yamán y Seher se divorciarán. El matrimonio está terminando. A medida que las tensiones entre Yamán y Seher se vuelven cada vez más tensas, la pérdida de memoria continúa causando problemas a la pareja. El sentimiento de alienación de Seher con respecto a Yamán la empujó a decidir el divorcio. Aunque Yamán no se da por vencido con Seher, sabe que no tiene derecho a obligarla a casarse con él. La decisión de Seher que ha recibido los papeles del divorcio es motivo de curiosidad.